Música ¡Ey, amigo! ¡Ya buscate el tanque de Sergina! ¡Corre! ¡Paga! ¿Esta mundo no la paga por ahora o yo? ¡No, amigo! ¡Esta mundo no la paga! ¡Ahora bien! ¡Sí! ¡Ahora bien! ¡Toy que están removiendo con la manguera que están toltando el agua! ¡Se va prendiendo enseguida! ¡Esta mundo no se paga así! ¡Esta mundo no se paga así! ¡Ey! ¿Sabe cómo se va a apagar? Cuando desarmen todo el cartón que está ahí. ¡Tenían que tumbarlos! ¡Tenían que echarlos para acá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡Esta mundo no está por dentro! ¡Esta mundo no está por dentro! ¡Esta mundo no está por dentro!